Buenas noches, al terminar su día le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este martes 28 de junio destaca que dos ciudadanos mexicanos comparecieron este martes ante un tribunal federal acosados en relación con el trailer abandonado en San Antonio, Texas, que llevaba migrantes en su interior y terminó en tragedia que hasta ahora ha cobrado la vida de 51 migrantes asfixiados, entre ellos unos 22 mexicanos. Además, varios fueron hospitalizados, entre ellos dos mexicanos que sobrevivieron. De acuerdo con el diario estadounidense The Washington Post, los mexicanos Juan Francisco de Luna Bilbao y Juan Claudio de Luna Méndez fueron arrestados gracias al rastreo que hicieron autoridades estadounidenses del registro estatal del trailer abandonado. El canciller Marcelo Ebrard dijo que la Fiscalía General de la República abrirá una carpeta de investigación por los 22 migrantes que eran mexicanos. Ebrard, junto con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, acordaron trabajar juntos por dar con los responsables y detenerlos. El Instituto Nacional de Migración descartó que el trailer con los migrantes muertos proviniera de México y reveló el modus operandi de los traficantes en la frontera norte. Implica que los migrantes atraviesen en pequeños grupos a territorio de Estados Unidos, donde los concentran en casas de seguridad para luego ser transportados en cajas secas de trailer o tractocamiones, así como en autos y camionetas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que las muertes de los migrantes son horripilantes y desgarradoras, y anunció que intensificará su campaña contra el tráfico de personas. El congresista Tony González lamentó la tragedia y señala que eso es parte de la devastadora realidad que se vive en la frontera ante la crisis migratoria, y que el gobierno debe tomar acciones para evitar este tipo de tragedias. Autoridades policíacas de Igol Paz también piden castigo para los contrabandistas. En Igol Paz han muerto 65 indocumentados en lo que va del año, de los cuales 41 han sido mexicanos. En Piedras Negras van 49, 39 de ellos se ahogaron en el río Bravo, pero siguen cruzando. Este martes, cuatro hondureños curlaron a la patrulla fronteriza y se lanzaron al río a la vista de todos, luego fueron asegurados del lado americano. Un traficante de indocumentados fue detenido en un operativo realizado por la policía en el centro de Igol Paz. En Piedras Negras reabrió sus puertas la Casa Imca de Protección a los Menores Migrantes. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que en las últimas semanas la tendencia de contagios por COVID-19 en México continuó al alza. Hasta ahora suman 5.986.917 casos positivos y 325.638 defunciones. Coahuila registró en las últimas 24 horas 542 contagios de COVID-19, suman 151.006 casos y 8.818 decesos. En Piedras Negras, de cada 10 consultados en el área del triage, 3 resultan positivos. En Igol Paz también aumentaron, pero todos con síntomas leves. Durante la jornada de vacunación infantil contra el COVID-19 en Puebla, dos adultos y dos menores resultaron heridos en un ataque directo a balazos. Trabajan bajo protesta cuatro choferes de ambulancia del Issste, ya que no les han pagado los traslados desde febrero y amenazan con parar labores si no les resuelven. La escasez de falta de agua entubada está pegando a Sabinas, ahora están distribuyendo agua no potable en colonias populares. La recaudación de rentas gestiona con Repube la apertura del segundo módulo en Piedras Negras para regularizar autochocolate. La empresa Teléfonos de México y el sindicato siguen sin ponerse de acuerdo en los dos temas que aún están pendientes en las negociaciones. Dieron prórroga hasta el 21 de julio para estallamiento de la huelga. A solo un par de días de que venciera el plazo el Servicio de Administración Tributaria, propuso sancionar a los contribuyentes dentro del régimen simplificado de confianza. Operará un centro de rehabilitación integral en la colonia Presidentes y un sexto dispensario médico en las doctores en Piedras Negras, dio a conocer la alcaldesa Norma Treviño. El viernes, el secretario de Inclusión y Desarrollo Manolo Jiménez encabezará con autoridades locales la entrega de 50 sillas de ruedas en Piedras Negras. Fue reformado el Código Penal de Coahuila y ahora será castigado con cárcel cualquier director o personal que se desempeñe en los centros de salud, educativos, albergues, guarderías, estancias infantiles o cualquier otro sitio que atienda niños, niñas y adolescentes y tenga sospecha o conocimiento de que existe una situación de violencia sin que lo denuncie. El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló deficiencias de la Administración de Justicia en Coahuila, encontró deficiencias en la investigación, bajos niveles de asesoría legal para víctimas, no se revisan las actuaciones de operadores de justicia, entre otros, por lo que piden varias cosas, entre ellas mejorar sus capacidades profesionales y respuestas rápidas. En información policíaca trasciende que el robo a casa habitación y con intimidación son los delitos que más predominan en Piedras Negras. Las autoridades esperan el peritaje terrestre para deslindar responsabilidades del fatal accidente carretero que dejó como saldo una joven muerta y tres lesionados. Una volcadura e incendio de un camión de carga se registró en la autopista Premier. Un hombre de la tercera edad se suicidó en Zaragoza. En información nacional destaca que según el abogado Javier Coello Trejo, a Milo Lozoya lo entregó su papá en España y negoció con el fiscal Alejandro Gersmanero la extradición de Gilda Austin desde Alemania. Donde fue detenida. Dan 20 años de prisión a la socialité Gishline Muswell por ayudar al millonario Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de menores. Rusia prohibió la entrada a su territorio a 25 estadounidenses, entre ellos Jill, Ashley Biden, la esposa e hija del presidente Joe Biden, alegando que se trataba de réplicas a sanciones adoptadas por Estados Unidos. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches. Que descanse.